¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo vídeo a mi canal, le vamos a hacer la broma pesada a mi amigo de Chicho. Él en este momento se encuentra durmiendo. Como pueden ver son las 6 de la tarde, aquí en nuestro país de origen no hay luz. Por el momento no hay luz en esta cuarentena, nada más que decirle. La broma consiste en que le vamos a hacer sonar el mosquito de Bidex hasta el teléfono, le vamos a poner la oreja y le vamos a poner en la mano talco de pies para ver cómo él reacciona. Amigos, no es mucha molestia pedirle que nos ayuden con un like, comparten el vídeo y suscríbanse. Para que le digan más vídeos, activen la campanita y si gustan comenten qué vídeo más podemos hacer. Si no hay nada más que decirle, sigan. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!